El cambio de los platos argentinos y algunos guarismos que conocimos a nivel nacional, indicando que se consumen 56.000 toneladas de carne picada y que toman de a poco la forma del plato creado en Hamburgo en el siglo XVI. De esa montaña de carne picada, el 55% va al consumo hogareño, mientras que el resto va hacia las tradicionales locales de comida rápida. Aquí en Bahía Blanca, Sebastián nos indicaba que ha crecido un 100% en los últimos meses el proceso de carne picada en su negocio. Y entre 20 y 25 kilos por día, diariamente, de lunes a sábado. ¿Y esa cantidad se ha incrementado en los últimos meses, por así decirlo? Sí, por el tema que se consume mucho, el barrio se presta para el barrio universitario y el estudiante consume mucha carne picada. Básicamente ese es un punto importante, vos decís universitario. Sí, sí. Es una comida rápida. Rápida, que sirve para cualquier comida, rinde, un pastel de papa, empanada, hamburguesa, para todo se consume y rinde. Y hasta hace un tiempo atrás, ¿cuánto procesabas de carne picada? 10 kilos, 12 kilos más o menos. O sea que lo has aumentado en un 100%. 100%, exactamente, sí. ¿Los costos hoy en día de la carne picada? 44 o 50 kilos de la comut y andan muy bien y se consume mucho. La especial también anda muy bien y, bueno, llevan gente que puede, consume. La gente dice básicamente es para las hamburguesas. Hamburguesas, exactamente, sí, hamburguesa, empanada, pero habitualmente es la hamburguesa. ¿Las hamburguesas vienen empaquetadas? ¿Cuántos son? Sí, 40 pesos el paquete, las cuatro, sí. ¿Vienen cuatro? Cuatro, sí. ¿También son muy usadas por la gente? Sí, se consume, más que nada por la marca, porque, viste, se consume mucho, pero más que nada habitualmente carne picada. ¿Se ha dado en esta cuestión de tiempos, costos, que la gente lleve más carne picada que asado, que pollo? Lo vería más por el lado de costo, porque con 40 pesos casi te llevan un kilo de carne picada y te salen más de cuatro hamburguesas. ¿La población tenemos en los costos? ¿Vos decías hamburguesa, la carne picada, 44 y un kilo de asado? 81, 90, 82 pesos y hay, hay una diferencia grande, pero bueno, igualmente se consume, se consume carne bastante bien, gracias a Dios. ¿Y la tendencia es que siga creciendo el consumo de carne picada, digo, en base a los precios? Sí, 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 así, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!